Los jiennenses han vuelto a demostrar que son los ciudadanos más participativos de Andalucía. De los 535.818 votantes que componían el censo electoral, ha votado un poquito más del 69%, una cifra parecida, ligeramente inferior, a la de 2012. Se ha votado más que en 2012 por la mañana y menos por la tarde. Debido a la lluvia, por la tarde se votó menos en el primer avance, a las dos de la tarde. Había votado ya el 36,8% del censo, casi cuatro puntos más que en 2012, mientras que en el segundo, a las seis de la tarde, los jiennenses que ya habían pasado por las urnas superaban el 54%, un 2% más. Más de 22.000 jiennenses han podido votar por primera vez por mayoría de edad y más de 10.800 personas han votado por correo. El dispositivo electoral ha incluido 920 mesas en 385 colegios electorales. Para velar, por el buen desarrollo de la jornada electoral, han trabajado 1.500 miembros de las Fuerzas de Seguridad y otras 1.000 personas como representantes de las distintas administraciones. Los candidatos por Jaén acudieron pronto a votar. Sobre todo, Juan Serrano, número uno de Izquierda Unida, que fue el primero en depositar su voto en un subcolegio de Canena. Micaela Navarro, número uno del PSOE, lo hizo un poquito después, a las nueve y media de la mañana, en Andújar. Y Miguel Ángel García Anguita, número uno del PP, lo hizo a las diez y media de la mañana en la capital jiennense. Gente de todas las edades y condiciones pudieron votar. Algunos casos muy llamativos, como el de Carmen Sordociega, que ejerció su deseo inequívoco de votar a pesar de sus limitaciones físicas. Como el tópico dice, fue una fiesta de la democracia sin incidencias destacadas.